Sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, pago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie en tierra comprenda, pero sigo siempre en él A ver, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Una más A ver, si te acuerdo de... A ver si me acuerdo Ay Jalisco, 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 tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perra más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones, y echarme un tequila con los palentones Jalisco, Jalisco, no te rajé Jalisco, no te rajé Me sale el alma Gritar con calor Jalisco, no te rajé Qué lindo es Jalisco, que linda es Jalisco, palabra de honor Ay Jalisco, no te rajé Jalisco, no te rajé Jalisco, no te rajé Me sale del alma El mar, gritarlo y pon calor, abrir todo el pecho, pa' echar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor, abrir todo el pecho, pa' echar este grito, que lindo es Jalisco. Que lindo es Jalisco, palabra de honor. Jalisco Dicen que no siento nada, pero el dolor no se acaba, son lágrimas de juventud. Jalisco Dicen que no puedo disimular lo que siento, diciendo que jamás volveré a amar, mi corazón cuando vuelva. Jalisco Dicen que el tiempo borra las penas, dices que otro día vuelvo al mar, pero hay que ir a llorar. Jalisco Dicen que no siento nada, pero el dolor no se acaba, son lágrimas de juventud. Jalisco Dicen que el tiempo borra las penas, dices que otro día vuelva, mi corazón jamás no vuelva. Jalisco Dicen que el tiempo borra las penas, dices que otro día vuelva a amar, pero hay que ir a llorar. Jalisco Dicen que el tiempo borra las penas, dices que otro día vuelva. Jalisco Dicen que no siento nada, pero el dolor no se acaba, son lágrimas de juventud. Jalisco Jalisco